Sube, 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 sube Sí, sí, sube, sube, sube Sí, voy, con loro también voy, voy, voy Ya, ya, sube, sube Muchachos Sí, sube, sube Muchachos Sí, sí, sí voy Déjenme hablar Muchachos Todos nosotros conocemos cobradores, sí o no Así que el día de hoy el video es Tipos de cobradores Barranco, barranco, sí, no Sí, barranco también voy Así que ya saben Nos vamos Pasaje, pasaje Paga all No quiero ¿Con qué no vas a pagar? Paga tu pasaje que yo soy el cobrador Encima va sentado bien conchudo este huevo Espera y hago que tu carro se cuadre Paga tu pasaje y aconche tu madre Bueno señores Yo fui un ex convicto Así que por favor Si no quieren que ninguno de ustedes salga herido Pagan a pagarme Pasaje completo, sí Pasaje, pasaje Ya, van a sacar su billetera Pasaje Pasaje Pasaje, compadre Toma, toma, toma ¿Qué? No tengo más, no tengo más Sube, sube, sube Chato, espera un toque ¿Papi, la molina? Sí, sí, voy a la molina, compadre Vamos ¿Papi, vas para? Sí, sí, también voy No me importa Sube, no más, sube ¿Go a Dubai? Dubai Dubai ¿Quiero ir a Dubai? Cruzando, te dejo cruzando Ahí hay una cuadra, un bloc Oh, ya, ya A ver gente, primer día de trabajo como cobrador Saluden Saluden, hola Que se ha quedado dormido y tal Uno más y no vamos Uno más y no vamos Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube Mi reina, sube, sube Toda el cazar ¿Para el cazar? Sí, mi reina, sube Chorra, sube Sube, al fondo de sitio Sube, reina, que guampas Toda el cazar Toda el cazar ¿Vas a lavariente de fauna? Sí, guapo, sube Mira, churra Sube, papi Sube, amigo Sube, sube Amiga, vas a Toda el cazar, ¿no? Sí, Toda el cazar Su madre, me asumo tu pedo Ay, perdón Si se puede Si se puede Uno más, uno más Todo fue a la marina Papi, la marina, la marina No, no, no voy La marina, la marina Que no voy, papá La marina Puta madre, ya vamos, vamos a la marina La marina, toda la marina Fue a la marina A ver, toda el cazar Toda el cazar Toda el cazar Sube, sube Señores y señores Tengan todos ustedes Muy buenas tardes Voy a proceder a cobrarles Su respectivo pasaje Así que, por favor Con sencillo Vayan adelantándose No quiero billetes Porque recién estamos saliendo Buenas tardes, señores Mira, qué caballero Gracias A ver, señores Buen día Estamos conmigo Vamos con la cazar Para cobrar Solo un de noche A ver, las palmas, público Que tenerte Pasaje Pasaje No me has pagado nada Ya te pagué ¿Qué pasaje? Ya te pagué, compadre No me has pagado nada Ya te pagué, acá tengo mi boleto Compadre, ¿qué te haces? ¿Qué pasaje? Oh, ya te pagué, compadre No me has pagado nada Cholo, cholo ¿Qué te pagué? No, no, no Sube, sube, último, último Sube, 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 sube Apúrate, apúrate, apúrate Mi pasaje, apúrate Párate, apúrate A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Yo siempre pago 20, compadre A ver, a ver, a ver A ver, a ver Oh, no, oh, tampoco me insultes ¡No, no, no! ¡Mama! Queridos hermanos, pasaré a cobrar su respectivo pasaje. Por favor, paguen con monedas de dos colores. ¡Así no deberían pagar todos sus diezmos! Bendiciones. Y ya, nada más. Muchachos, me olvidé de grabar el final. Mis redes sociales van a estar apareciendo aquí al costado o también en la descripción del video. Vayan a la descripción y revisten. Solo si es que les interesa seguirme. Y nada más, pues. Goodbye. Y ya, nada más.